Ya Ya Vamos Rápido A regalito Vamos allá A regalo Haga otra usted que esta mejor Lucho Vili al lado Si? Ahí va Ojo Lele Todavía un partero Sabes que necesitamos Ahí no se ve el cajón, no? El que ve la más de lado, no? Buena Allá Ahí listo, buena